Las enfermedades de sueño están casi en un 80% relacionadas a problemas respiratorios. Es decir, que casi el 80% de la gente que no duerme bien es relacionado a algún problema en cómo pasa el aire a través de sus vías aéreas o por qué no pasa bien el aire en sus vías aéreas. Aunque sí he de decirles que el área de sueño es una enfermedad que está compartida con otras subespecialidades. Como vamos a ver más adelante, probablemente cardiología es una de las que también empieza a tener cierto espacio en ver cómo identificar y tratar esto porque sus pacientes se ven afectados grandemente por tener arnea obstructiva del sueño. Pero, por ejemplo, los psiquiatras son una especialidad que también se enfoca en el tratamiento de algunas enfermedades principalmente neuro originadas o psico originadas como, por ejemplo, todos los insomnios. Y, por último, la neurología es otra de las ramas que también tiene cierta cabida en estudiar los problemas de sueño. Yo, donde me entrené, eran psiquiatras con neumólogos. Entonces, era bien bonito el ambiente porque ahí podíamos tratar de diferentes aspectos los problemas que habitualmente vemos en una clínica. En mi práctica privada hago mucho sueño. Probablemente yo diría que un tercio de lo que veo en mi clínica es trastornos obstructivos de sueño. Ya no veo nada de problemas de insomnio psicofisiológico y de otros índoles. Eso los mando usualmente con algún psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo, si así identifico que sea necesario. Pero esa es la razón de la que hoy estoy parado aquí y nuevamente gracias a la facultad por darnos este espacio. Entonces, el título de esto lo puso Renato. Entonces, en base al título, traté de enfocar la plática y es descubriendo los problemas originados de la apnea del sueño. Entonces, les hice un plan de plática. Es básicamente esto lo que vamos a tratar de cubrir, que es la definición y la epidemiología. Cómo se hace diagnóstico, qué recomendaciones médicas le damos. Hoy no voy a hablar casi nada de CIPAP, en específico para apnea obstructiva del sueño, porque eso yo creo que ya todos lo conocemos. Pero también vamos a hablar bastante de los problemas que se originan a raíz de tener o de descubrir que tenemos apnea y las conclusiones finales. Entonces, definamos un poquito apnea obstructiva y este es un proceso patofisiológico que está caracterizado por una obstrucción repetitiva de la vía aérea que tiene como resultado que haya una disminución en la saturación de oxígeno y esto lo detecta nuestro cerebro y hace un micro despertar. Uno lo puede diagnosticar ya sea porque conoce los términos de las definiciones y hablando con los pacientes, pero también lo puede diagnosticar, por ejemplo, haciendo un estudio de sueño. Esta es una polisomnografía completa. Las polisomnografías usualmente tienen 12 o más canales y en este estudio pues hay dos canales para movimientos oculares, dos para ondas cerebrales, hay otros dos para el flujo de aire a través de la boca y la nariz y luego hay los movimientos del tórax que se ve que continúan aún que no hay flujo de aire y luego hay una desaturación subsecuente a eso, ¿verdad? Entonces, en base a eso es que se puede hacer un diagnóstico de apnea obstructiva con una polisomnografía. Lo más común es que lleguen a mi clínica casi que diagnosticados por la esposa, ¿verdad? La pareja o el esposo. La pareja les dice, mira, es que no estás respirando bien, te estoy oyendo hacer unas pausas. Tengo un poquito de... Algo así hoy en las parejas de mis pacientes y entonces van posteriormente seguidas de una pausa larga. A mí me pasó con mi papá cuando mi papá estaba en vida y yo lo oía tener pausas, me levantaba de mi cama, llegaba casi a su cuarto y de repente se echaba un respirador nuevo y decía, sí, está respirando. Entonces, sí es muy, muy angustiante oír a un familiar que le está pasando eso, ¿verdad? Y hoy por hoy hay mucho más conciencia de eso. Entonces, se oye en mi clínica seguido de que, mira, a mí me manda mi esposa o a mí me manda mi esposo porque dicen que no respiro bien en la noche y eso es parte de por qué paramos haciendo diagnóstico y por qué se define la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que hace que tengamos apnea? Hay un montón de mecanismos. Algunas personas, pues sí, pueden tener alguna disminución en el tamaño del espacio por donde tiene que pasar el aire, ya sea porque tienen alguna malformación de los músculos de la cara. Pero hay otras personas que básicamente tenemos unas vías aéreas un poco más estrechas, ya sea por herencia, y que encima las estrechamos más en base a todo lo que nos exponemos en vida. Por ejemplo, si ganamos peso, eso hace que haya un mayor depósito de tejido graso alrededor de nuestras vías aéreas. Aquí no estamos hablando de las vías aéreas en el pulmón, sino retrofaringio. Entonces, el depósito de grasa en ese espacio o en la lengua hace que se vaya estrechando el sitio por donde tiene que pasar el aire. Y en base a eso, pues la presión crítica para oclusión de la vía aérea se hace mucho más fácil de llegar. Y entonces estas personas con un poquito de esfuerzo respiratorio hacen una obstrucción de la vía aérea. Y hay una serie de mecanismos y anomalías de la formación de las vías aéreas que están involucradas en por qué se desarrolla. Una cosa importante es, por ejemplo, nuestra herencia. O sea, que habemos unas personas que tenemos un poquito más estrecho este pedacito que estaba detrás de la lengua. O el paladar se nos extiende un poquito más allá de la cuenta. Y eso hace que tengamos una vía aérea que sea más fácil y colapsable. Pero también usualmente lo sumamos con algún problema en nuestro vivir. Por ejemplo, nos permitimos el crecer en peso a medida que vamos creciendo en años. Y eso aumenta los chances de que nuestro problema se manifieste de una manera más grave. Y aquí les pongo una gráfica importante que es también hay veces que la acumulación de grasa no es solo en la lengua, sino en la parte alrededor de toda la vía aérea. Y esto tiene algo que ver con el desarrollo de apnea, pero a la vez con cómo tratarlos. Porque hay algunos procedimientos quirúrgicos o algunos dispositivos que pueden ayudar para vencer esas obstrucciones que nos ponemos. Ahora, ¿qué tanta apnea hay en el mundo? La verdad es que hay poca información de esto, por lo menos certera. Este es un conglomerado de estudios que salió en el 2019. Es un metanálisis y lo que hicieron es que agarraron como 16, 18 estudios de países más industrializados. Ellos reportaron cuál era la frecuencia de apnea en su medio. Y básicamente, pues aquí en diferentes colores vemos 36% de apnea o 3% de apnea en algunos países por colores. Está fácil de ver. Nuestros países pareciera como que sí tienen un poquito más apnea que la población general. Quizás porque nuestra talla y nuestro peso hacen que el índice de masa corporal sea un poquito mayor. Pero entre todo lo que leí de este estudio, no había ningún estudio de Centroamérica incluido. No sé por qué ellos nos tienen ya tipificados en rojito. Globalmente, sabemos que hay más o menos 7,950 millones de personas en el mundo. Esto era hasta el 2022. Y de estos, 936 tienen millones, tienen apnea. O sea que no es un problema tan pequeño a nivel global. Apnea leve está incluida aquí. La apnea leve no tiene unas repercusiones cardiovasculares tan importantes, sino más un poquito del funcionamiento o de socialmente cómo se desarrolla. Pero de estos 936 millones, 425 tienen apnea moderada o apnea severa. Y estas sí están ligadas a repercusiones médicas. De ahí que la gente que tiene apnea moderada o severa son las personas a las que yo en la clínica le pongo más atención porque a largo plazo, 10 años, 15 años más adelante, van a parar desarrollando algún problema cardiovascular que podría haber sido ayudado a no manifestarse o disminuido en su magnitud. Este es un estudio poblacional americano de una población chiquita, más o menos 100 personas. Pero, perdón, bastantes más. En total, 800 personas. Pero se las puse aquí para que viéramos que a medida que crecemos en años, la tendencia en hombres es ir aumentando nuestro grado de apnea. O sea que crecer en años, que lo sigan haciendo nuestros pacientes, pero sabemos que nuestro chance de tener apnea a medida que crecemos más en años va a ser mayor el chance de tener apnea. Pero lo que podemos influir es esto, y esto es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, mire, usted crezca en años lo que quiera, pero trate de no crecer en peso. De aquí se mira claramente índice de masa corporal a bajito. Y cómo el chance de tener apnea va incrementando significativamente a medida que aumentamos el peso. Entonces, que no crezcan el peso idealmente, esa es una de las recomendaciones importantes. Y este es otro estudio poblacional en el cual se mira también las edades y cuál es el índice de masa corporal. Y a toda costa se nota que crecer en peso a cualquier grupo de edad aumenta el chance de tener apnea, principalmente en hombres. Luego, ¿cómo hacemos diagnóstico? Y básicamente el diagnóstico me lo hizo la pareja antes de llegar, cuando llegan por alguna causa de esas. Otras veces me hace el diagnóstico el anestesiólogo que lo está despertando y luego hay un procedimiento que lo ven con tener apneas prolongadas con desaturaciones. Y uno le habla al paciente y le cuenta que amanece con dolores de cabeza o que no lo quieren en la casa porque está muy enojado todo el tiempo y cualquier cosa lo saca de control. Y hay otras personas que nos dicen, mire, lo que pasa es que yo en el trabajo no aguanto después de la comida y me tengo que dormir una siesta, pase lo que pase, porque si no, o en el vehículo van manejando una distancia relativamente corta y en un semáforo se empiezan a cabecear o no, digamos, en la carretera. En la carretera, de hecho, en otros países hay obligación de hacer estudios de sueño para gente que maneja camiones, hay obligación de estudios de sueño en gente que maneja aviones, por el riesgo de no detectar esto en una persona que tenga a cargo otras vidas. Y en base a historia, pues eso es lo que paramos encontrando. A veces lo relacionamos con que el cuello es un poquito más grande, 40 centímetros, o la garganta, les examino la garganta y vemos que el paladar blando se hace demasiado prolongado hacia atrás, o veo que la lengua es demasiado muscular. Entonces, esos son hallazgos clínicos que vamos viendo. Y luego les podemos pasar cuestionarios, como este que es el Epwork Sleeping Scale, o hay otro que se llama el Cuestionario de Berlín, o el Stop Bank, que son estos tres que les puse ahí. Y básicamente esto lo que hacen es tratar de estratificar si están muy cansados o si tienen chance de tener apnea. Y una vez tenemos apnea, le hacemos un estudio de sueño. O sea, una vez encontramos que tienen riesgo de apnea, le hacemos un estudio de sueño. Y los estudios de sueño se categorizan en cuatro. Y básicamente el mejor es este tipo uno. Y la diferencia entre este y todos los demás es que es un estudio no solo muy detallado en cuanto a que tiene 12 canales, como vimos en el inicio de la plática, sino que está en un centro laboratorio donde solo se hace eso y se identifica que los canales de información no se van a zafar. Es decir, que están acompañados por alguien más. Muchas veces hasta cámaras tienen porque hay algunas personas que tienen convulsiones durante el sueño y esas le ayudan al neurólogo a tener una cámara para poder identificar en qué parte se originan los movimientos. Y luego los tipos dos, tres y cuatro son los que hacemos más comúnmente y la razón de eso es porque el costo de los tipos uno es muy alto. Estamos hablando que en nuestro medio van alrededor de 5 mil quetzales y todos los demás van alrededor de mil, mil quinientos quetzales o por ahí. Pero básicamente el tipo dos es una polisomnografía, pero que no está vigilada por nadie. Le ponemos los aparatos, se van a la casa o llegamos a la casa, se ponen los aparatos, pero el técnico se va y lo deja solito en la casa. Y hay aparatos que ya solo se dedican a ver las variables cardio o pulmonares para identificar apnea obstructiva de sueño. Y el que menos utilizamos es la pulso-oximetría, aunque es la más barata, es la que menos información nos da y entonces solo saber si el oxígeno se está bajando excluye la posibilidad de un montón de otros problemas respiratorios que no podrían detectarse si no se hacen otros canales. Entonces, esa la hacemos más como para seguimiento de cómo van la pulso-oximetría y no para el diagnóstico de apnea, pero está mencionado. Entonces, una vez sabemos que tienen apnea, claro, CPAP y todo lo que quieran. Del CPAP, como les dije en un inicio, no voy a hablar gran cosa, aunque es probablemente la piedra angular del tratamiento. Yo creo que ya todos sabemos cómo funciona y a quiénes dárselo. Pero sí les damos algunas recomendaciones en cuanto a conducta. Hay algunas conductas que en nuestro medio son muy, muy comunes. Por ejemplo, el consumo de alcohol. El alcohol tiene unos efectos específicos en los músculos de nuestra retrofaringe que los relajan mucho más profundo que otros músculos. Y entonces, en gente que tiene apnea y toma traguitos, hacen mucho peor sus apneas. En vez de tener 20 apneas, suben a 40 apneas por hora las noches que están haciendo algo de alcohol. Entonces, tratar de abstenerse del alcohol es algo importante. El tabaco, si bien no interactúa con los músculos, tiene más efectos locales de inflamación y la arquitectura del sueño cambia. Entonces, les pedimos que no fumen. El uso de sedantes no agrava las apneas, pero agrava, no la frecuencia de apneas, pero agrava la magnitud de la hipoxia. Y la obesidad, pues, tiene una relación directa. O sea, que si yo tengo a alguien que tiene apnea y tiene sobrepeso y le pido que baje, el peso va a disminuir su apnea al punto donde puede salir de apnea obstructiva moderada o severa. Entonces, sí es una cosa importante que tenemos que trabajar. De hecho, el último estudio que les tengo hoy presentado en esta plática es con respecto específicamente a ese dato y es bien interesante lo que encontraron. Y el ejercicio no tiene nada que ver con la apnea, pero mejora la arquitectura del sueño y les quita la ansiedad de comer. Entonces, el hacer ejercicio sí es bien importante de recomendación. Y entonces, ¿qué otras opciones que no sean CPAP? Pues, hay unos dispositivos, como unos guardas, le decimos, de avance mandibular. Y los guardas de avance mandibular están comercialmente disponibles en nuestro medio. Usualmente los mando con un dentista, un protesista. Y los protesistas les hacen una impresión y hacen un diseño de cómo debería ser su guarda para no lastimarles la mandíbula. Y eso hace que la mandíbula se mueva unos 2 a 4 milímetros hacia adelante. Este hueso que está aquí para adelante y eso abre el espacio atrás de la garganta. Usualmente funciona en gente que tiene una obstrucción no concéntrica o no lateral. Es decir, que si la garganta está toda cerrada, de nada me sirve mover para adelante la garganta. O si se colapsa de lado, de nada me sirve usar un guarda de estos. Pero los que tienen una obstrucción porque se cae el paladar o porque se cae la lengua hacia atrás, en estas personas sí puede funcionar. Hay un procedimiento que se llama el DICE, que es Drug Induced Sleep Endoscopy. Y básicamente lo que hacen los otorrinos es que lo ponen en una cama, lo acuestan y le dan un poquito de sedación. Y meten una cámara a través de la nariz y entonces están viendo a ver en qué sitio es donde se va a ocluir su vida aérea si es que tienen una oclusión. Y en base a eso pueden hacer una recomendación de un aparato de estos. O más comúnmente los otorrinos nos pasan diciendo que hay que operarlos, ¿verdad? Pero eso es algo que hay que platicar. Este era otro tema que a mí me da risa cuando lo primero lo vi, porque sí existen esas camisas con las que la gente se pone a dormir, que tiene una pelota de tenis atrás. Y lo que hace es que hace muy incómodo acostarse sobre su espalda. Entonces los mantiene de lado. Si bien no cambia la apnea, les cambia la arquitectura del sueño. Entonces, en gente que no tolera nada más, esto es como una última opción, podríamos pensar en utilizar algo de terapia posicional. Hoy por hoy ya no se usa una pelota de tenis, sino hay unos aparatos que vibran, que van pegados en la camisa y esos al acostarse sobre su espalda empiezan a vibrar y le hacen al paciente tener conciencia y se vuelve hacia otro lado. Luego de cirugía, les traigo algún par de las que hacen los cirujanos. Esta es una húbolopalatofalingoplastía. Parto diciendo que este procedimiento es extremadamente doloroso, no durante el procedimiento, sino después de la operación, pero a las dos semanas están recuperados y odian al doctor que los mandó a hacer la cirugía, que soy yo. Entonces, casi a todos los que mando a hacer una cirugía de estas, le digo, mire, me va a odiar, porque le va a oler, va a tener hambre dos semanas, no va a poder comer, pero a largo plazo reducen la apnea en un 50%, y este tipo de procedimientos lo usamos para gente que no tolera el CIPAP y que tienen mucha apnea en riesgos cardiovasculares. Entonces, queremos ver cómo disminuir esos riesgos cardiovasculares. Y se pueden añadir, por ejemplo, una amigdalectomía. Si en dado caso, sus amígdalas están hipertróficas. La amigdalectomía para apnea obstructiva en adultos, a diferencia de en niños, no tiene el resultado que en los niños. En niños es curativo, en adultos casi no sirve de nada, excepto si lo probamos con un DICE. Luego, les puse aquí también lo de la tracheostomía, porque a mí se me había olvidado, pero eso es lo que se hacía antes. Las tracheostomías para gente que tenía mucha apnea y no habían muchas maneras de tratarse en los 70s, era la única opción. Y eso es mi modo, si la obstrucción está aquí y le pongo una tracheostomía, ya no hay sitio donde va a haber obstrucción y respiran mucho mejor. Y durante el día se ponían un tapón. Hoy por hoy no se usa una tracheostomía para apnea obstructiva del sueño, pero era una de las opciones. Luego hay otras cirugías un poquito más agresivas. Aquí en Guatemala, yo me recuerdo que había un doctor que hacía estas operaciones. Nosotros, donde yo me entrené, había cirujanos que se sentían competentes para hacerlo, pero nosotros mismos los mandábamos a un centro en Estados Unidos conocido para tener éxito esto. Y es una operación que lleva un proceso de unos dos meses de preparación con guardas y eso, y hacen un avance mandibular. Básicamente hacen una Lefort 1 y cortan la mandíbula y todo eso lo mueven como un centímetro para adelante. Y lo fijan con esas plaquitas. Es bastante complejo estas cirugías. Se usan en algunas pacientes. Tienen un éxito grandísimo en corregir la apnea, pero acarrea mucha morbilidad durante la recuperación. Y lo que últimamente estamos viendo más es esto, es la estimulación eléctrica del hipogloso. Estamos leyendo más, pero no estamos viéndolo, porque todavía en nuestro medio no hay nadie que nos ayude a imponer estos. Y recién acaban de ser aprobados. Bastante onerosos, valen como 80 mil dólares cada uno. Pero el primero que salió es este, que se llama el Inspire, que es un marcapaso subcutáneo. Tiene un sensor de detección de movimientos de tórax para detectar cuándo empiezan a respirar. Y un estimulante que se mete a través de venas hacia el sitio donde está el hipogloso es una estimulación eléctrica. Este en específico tiene un control remoto que hay que encenderlo. Y funciona bastante bien. Sus apneas se reducen en más del 50%. Y las quejas es que hay cierta conciencia de la estimulación. O sea, como que sienten que la lengua involuntariamente se les está moviendo. Entonces, esa es como la molestia que reflejan los pacientes. Este otro es de origen europeo. Por eso no teníamos tanta información de esto. Se llama Genio. Y básicamente implantan los electrodos, cierran. Y luego, cada vez que se va a dormir el paciente, se pone este dispositivo en el cuello. Y eso activa el estímulo nervioso. Y por ende, así abre su guía aérea. También tiene el inconveniente que es sensible cuando está encendido. Y luego, terapia miofuncional, que son unos aparatos que uno le hace al paciente pedir que, esto ya lo tenemos disponible en guate, pero básicamente lo ponemos en la boca y es unos 20, 30 minutos de ejercicios diarios. Y gradualmente van fortaleciendo los músculos de la garganta y hacen que la garganta tenga mucho más sostén. Y entonces ya no colapsa tanto y reducen la apnea significativamente. Estos son un metaanálisis de lo que ha pasado con ellos. Y más o menos reducen la apnea en un 50% de lo que tienen. Pero si se dan cuenta, las apneas eran apneas moderadas. No es para apnea severa. Esta terapia miofuncional no se usa como primera línea, sino se usa en sitios donde no hay acceso fácilmente a un CPAP. El CPAP, por excelencia, sigue siendo la terapia más importante. Y entonces ya esas son las recomendaciones y lo que hablaríamos de apnea obstructiva del sueño. Entonces hablemos un poquito de lo que Renato quería que habláramos, que es que otras enfermedades están ligadas a esto. Entonces los problemas originados por apnea o concomitantes con la apnea son cardiovasculares, metabólicos, incluí pulmonares, pero lo voy a poner, lo voy a hablar junto con los cardiovasculares. Y entre los mecanismos de por qué hay problemas cardiovasculares, hay varios, por lo menos cinco creo que les mencioné. Pero uno de ellos es el índice de apnea obstructiva o la hipoxia intermitente. De estos no se sabe cuál de los dos le deberíamos poner más énfasis. Casi todo ahora se está escribiendo con respecto a la hipoxia intermitente. Y el problema de la hipoxia intermitente es que hace que haya una liberación intermitente en neurotransmisores inicialmente a nivel central, cerebral, pero eso se va generalizando y esa liberación de neurotransmisores se traduce en una mayor respuesta del sistema simpático. Como resultado general, la gente que tiene apnea tiene niveles de catacolaminas más altos que la gente que no tiene apnea. Entonces ese es uno de los mecanismos. El otro es inflamación. ¿En qué proceso médico no está la inflamación involucrada? Pues en apnea también, ¿verdad? Está claramente demostrado que tener apnea obstructiva del sueño genera más inflamación crónica leve. Los niveles de proteínas C reactivas están un poquito más altos. Hay liberación de citoquinas y algunos factores o moléculas de adhesión. Y estas, junto con las hipoxias intermitentes, llevan a una disfunción metabólica que se traduce en que hay daño hacia el tejido endotelial y hay la formación o el facilitar la formación de arteriosclerosis. De ahí que los problemas cardiovasculares también están ligados a esto. Y se cree que la mayor cantidad de las sustancias inflamatorias provienen de los tejidos adiposos blancos, no la grasa parda. Como otro mecanismo, el estrés oxidativo. Y eso está claro, a los niveles bajos de oxígeno y después los restituye. Eso hace que haya un desbalance en cómo nuestro balance antioxidante se mantenga. O sea, que lo interrumpimos. Y eso se traduce como que si hubiera un daño de esos de reperfusión. La verdad que lo vemos en algunas otras entidades médicas, pero esta reperfusión por niveles bajos de oxígeno se pasa repetitivamente durante el sueño. Y eso hace que haya un desbalance de los niveles de óxido nítrico a nivel endotelial, dando como resultado inflamación vascular. Y los niveles de superóxido en los macrófagos de gente con apnea obstructiva también ya están demostrados. Y entonces esta gente tiene más niveles de todos estos radicales libres. Y la disfunción metabólica, me parece que es el último mecanismo, que está altamente relacionada con la resistencia a la insulina. Y esto en conjunto con los otros mecanismos, pues nos lleva a producir más enfermedades cardiovasculares. Este es un diagrama de lo mismo. Y entonces ahora sí metámonos un poquito a hablar de qué pasa con hipertensión en los que tienen apnea. ¿Verdad? Y aunque pareciera como que este es un problema que ha venido de décadas atrás, ciertamente son como cuatro décadas y mucho. O sea, que desde los ochentas conocemos de apnea, desde los noventas empezaron a haber aparatos de tratamiento para apnea comercialmente disponibles. Entonces, no es tan viejo este problema. Lo cierto es que este artículo del 2010 ya es un estudio un poquito más formal y más robusto en el cual se probaba que tener más apnea sí estaba relacionado a algunos factores de riesgo cardiovasculares, entre ellos hipertensión. Y esto era un análisis de múltiples variables y en el cual se probó que apnea e hipertensión estaban relacionados claramente. Luego, se ha visto que los pacientes que tienen hipertensión resistente a tratamiento, la causa más común de esa resistencia es apnea obstructiva del sueño. También están las otras que también estudiamos desde la facultad que era el aldosteronismo o que hay una estenosis de la arteria renal, pero lo más común es apnea. si ustedes tienen un paciente con tres o cuatro medicamentos para hipertensión y todavía los niveles de presión arterial están un poquito altos, consideren a ver si no tiene apnea obstructiva del sueño, háganle estudios y averigüen si no es algo que podrían ayudarlo. Desafortunadamente, si le doy tratamiento de apnea a alguien que tiene hipertensión resistente, la presión sistólica y la diastólica casi no bajan, pero les va a ser más fácil tratarlo. En este meta-análisis de cinco estudios randomizados, la presión sistólica bajó cuatro puntos y la diastólica tres puntos, o sea que no van a bajar mucho su presión, pero van a hacerles más fácil el tratamiento para su hipertensión. de aquí una cosa importante de mencionar es el apego a un CPAP, que no es lo más grato del mundo para algunas personas. Entonces, si uno tiene un buen apego, los resultados de un estudio, de este estudio, muestran cómo los niveles de presión arterial inicialmente bajan, pero al final de los dos años de apego adecuado vuelven casi al inicio donde estaba y no hay una diferencia estadística. Entonces, el apego al uso del CPAP es importante para estos pacientes para reducir riesgos, pero no para reducir hipertensión. Luego, apnea e hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, como bien me recuerdo yo que la doctora Hernández nos enseñó, tiene factores de riesgos importantes en apnea porque la circulación pulmonar es como inteligente. Si hay niveles bajos de oxígeno, entonces, cierran los vasos y envían la sangre a otro sitio. Algo así funcionaba, me recuerdo yo. Pero, básicamente, si es una circulación que responde a niveles altos de CO2 y bajos de oxígeno y en base a eso hay vasoconstricción y favorece el desarrollo de hipertensión. Si agarrara una población de mis pacientes que tienen apnea y le busco hipertensión pulmonar, apenitas 5, 10 o inclusive 20% pueden tener hipertensión pulmonar. Pero si agarra una población de gente que tiene hipertensión pulmonar y le hago un estudio de sueño, el 80% va a tener apnea obstructiva del sueño. Y más importante, está ligado a mayor mortalidad, el no tratar esa apnea del sueño. Entonces, sí se vuelve algo importante para estos pacientes. Nuevamente, la hipertensión sistémica responde poco al CPAP y la hipertensión pulmonar lo hace también, pero lo hace poquito, no baja mucho la presión. Como recomendación para pacientes con hipertensión pulmonar, hagan estudios de sueño, si ese es el diagnóstico que tienen y su sospecha los lleva a pensar que tienen apnea y trátenlos porque si tienen apnea su sobrevida va a mejorar. Luego, insuficiencia cardíaca que yo creo que el doctor Alfaro mira mucho más de esto, está bastante relacionado a apnea obstructiva del sueño, perdón, a apnea del sueño. Voy a quitar ahí el término obstructiva y voy a dejar solo apnea porque estos pacientes tienen más una condición que se llama apnea central y estos, la apnea está ligada más o menos en 50% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca pero dos tercios de esa apnea son apneas centrales, quiere decir que pierden el estímulo neurológico de mover los músculos respiratorios, por eso les puse esta gráfica de cuál es la diferencia, básicamente este es el flujo de aire y este es el esfuerzo de los músculos respiratorios y luego hay una pausa en ese esfuerzo respiratorio junto con una pausa del flujo de aire y esta es la apnea central y luego empieza a haber un poco de movimiento hasta donde logran vencer la obstrucción y la relación de severidad de apnea es inversa a la fracción de adección y es inversa también a lo bien que están si están muy mal en la insuficiencia cardíaca tienen muchas apneas si tienen una fracción de adección muy bajita tienen muchas apneas centrales y los mecanismos que están descritos como importantes son esos succión con la válvula cerrada o succión con presión negativa dentro del tórax porque hace que hayan unos cambios en los músculos en el miocardio que se pueden ver tempranamente en pacientes con apnea obstructiva de sueño y pueden mejorar si en dado caso los identificamos temprano y les quitamos la apnea de ahí que la apnea se trataba desde siempre cuando era central en insuficiencia cardíaca con unos tipos de ventiladores como CPAP pero un poquito más sofisticados una cosa que se llama servo ventilador que básicamente empieza a aumentar el esfuerzo respiratorio a medida que el paciente va perdiendo los flujos y eso era lo que se utilizaba esta por ejemplo en este estudio que les puse aquí solo les quería hacer ver que si bien 50% de los pacientes tenían apnea 32% o sea un tercio dos tercios de los pacientes eran central tenían una clase funcional más hacia peor y tenían un índice de apnea y hipopnea peor también entonces de ahí que se trataba con estos servo ventiladores y hay algunos estudios que mostraban esto mejoría un poquito en esta gráfica están los que le ponían un servo ventilador a comparación a los que no les ponían nada de tratamiento solo tratamiento médico convencional y ven que los niveles de fracción de adicción mejoran un poquito similar a los que no tienen tratamiento con servo ventilador y del mismo modo los niveles de BNP disminuían un poquito más dicho eso en este estudio que era un estudio pequeño ya ven que al final de este estudio solo habían tres o cuatro pacientes ellos habían notado que había una mejoría en la sobrevida pero en vista de eso se hizo un estudio mucho más grande y decidieron meterse por ejemplo aquí eran mil trescientos veinticinco pacientes con una fracción de adicción bajita menos de cuarenta y cinco y que tenían quince o más eventos por hora y en todas estas gráficas el que está arriba es el tipo de ayuda esa que se llama servo ventilador y de ahí que se dejó de usar ¿por qué? porque tenían mayor chance de parar hospitalizados mayor eventos cardiovasculares y mayor mortalidad entonces hoy por hoy ya no usamos servo ventilador sino tratamos de identificar si tienen apnea y la tratamos de corregir con medicamentos optimizando tratamiento médico y adicionalmente quitando apneas obstructivas que eso sí está relacionado a mejoría luego otro de los conceptos a hablar es ¿qué pasa con la fibrilación auricular y apnea? la fibrilación auricular no es tan común en mis pacientes que llegan por apnea si yo le hago estudios para ver si tienen FA solo el 5% pero si agarro a los pacientes de una clínica de cardiólogos donde solo miran arritmias y agarro los de FA fibrilación auricular más o menos el 35% a 40% van a tener apnea y entonces de ahí que se vuelve importante porque el mecanismo por el que se cree que esto se influenza es por el mayor estímulo del sistema simpático los niveles de catecolamina altos hacen mucho más lágriles ese corazón a tener un desbalance del ritmo cardíaco por ejemplo en este estudio 18% de las personas tenían apnea obstructiva del sueño y de ellos a los que no les daban tratamiento tenían mucho más rápido la primera hospitalización que a las personas que sí tenían apnea obstructiva del sueño y a los que les daban tratamiento con apnea obstructiva del sueño que no les daban tratamiento para apnea obstructiva del sueño con un CPAP tenían un progreso de su enfermedad de fibrilación auricular hacia requerir más medicamentos o más eventos de cardioversión de ahí que en un metaanálisis buscando fibrilación auricular se daban cuenta que en los pacientes que tenían perdón estos eran pacientes que tenían fibrilación auricular e iban a ir para una cardioversión a la gente que no tenía apnea del sueño le iba igual de bien que a la gente que tenía apnea del sueño pero estaba tratada con un CPAP porque los que no estaban tratados con un CPAP paraban mucho más rápido requiriendo una nueva cardioversión optimizando más sus medicamentos entonces sí se vuelve una cosa importante para estos pacientes para tratar de mantenerse fuera del hospital teniendo recaídas de fibrilación auricular o peor aún teniendo que sedarlos y aticoabularlos por cierto número de semanas para poderles hacer una cardioversión eléctrica o medicamentosa entonces los pacientes que tienen fibrilación si hay sospecha hay que hacerles diagnóstico y los pacientes que van a ablación en especial a los que van a ablación hay que investigar que no tengan apnea porque van a tener recaídas si no les tratamos eso luego pues tal vez la más importante de todas que quisiéramos que pudiéramos modificar es las enfermedades cardiovasculares o neurovasculares pero de esto hay poca información no hay estudios muy sólidos que nos digan que de plano van a sobrevivir más o le voy a provocar menos infartos o derrames a la gente si le detecto que tiene apnea obstructiva pero en gente que tiene enfermedad cardiovascular o neurovascular los mecanismos adicionales que tienen más influencia son la disfunción endotelial y los estados procoagulables que ocurren cuando uno tiene niveles bajos de oxígeno y entonces por ejemplo en este estudio ya ven que es hombres a diferencia de mujeres que no había mucha diferencia habían más eventos cardíacos si tenían más de 30 apneas por hora y estos fallecían mucho más rápidamente que la demás población al igual que les daba más insuficiencia cardíaca y así hay una serie de estudios que muestran que si hay una tendencia si tienen apnea severa pero no son en metanálisis no es tan favorable el que uno pueda identificar a pacientes para evitarles que les dé el primer infarto ahora ¿qué pasa si ya por ejemplo sabemos que tuvieron un derrame y queremos evitar que le vuelva a pasar? pues eso sí está bien claro en esta población este es un estudio un poquito extraño me imagino que es de los 80 en donde se reclamaron los datos porque agarraron un gran número de pacientes y le dieron seguimiento por 8.7 años sabiendo que tenían apnea obstructiva del sueño pero sin tratamiento y en estas personas yo puse el círculo en este lado pero idealmente debería estar en este lado porque aquí están los intercuantiles de cuánta apnea tenían y ya ven los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cerebrales vasculares entonces había mucho mayor riesgo de que desarrollaran un derrame cuando ya sabíamos que tenían enfermedad neurovascular y no le dábamos tratamiento para apnea entonces esos estudios probablemente ya no se puede hacer hoy por hoy por la ética de no darle tratamiento a alguien que ya sabemos que tiene pero este otro estudio que está aquí es un poquito diferente agarraron una base de pacientes que ya sabían que tenían enfermedad vascular los llamaron los invitaron a hacer un estudio les hicieron diagnóstico de apnea obstructiva del sueño y les ofrecieron tratamiento y los siguieron a los que sí tenían tratamiento y a los que no y ahí ven ustedes que los que decidieron no hacer tratamiento para apnea obstructiva del sueño su sobrevida se debería significativamente para abajo en el transcurso del tiempo y esto era por enfermedad neurovascular de Ramis o sea que si alguien tiene un evento cardíaco o un evento cerebrovascular deberíamos considerar la posibilidad que tenga apnea y evitarles una reincidencia de esa enfermedad tratándolos apropiadamente y luego tal vez la última que está más activa hoy por hoy en redes sociales es la resistencia a la insulina y esto es porque cabal hace unos días salió un artículo que justamente me di cuenta que había salido y se lo pude leer y se los incluí aquí y es la resistencia a la insulina cuando uno analiza las poblaciones de pacientes que tienen apnea del sueño dicen hombre que va a tener relación a esto si es por la obesidad y claramente sí los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño tienen una tendencia mayor a ser más gorditos pero por ejemplo este es un acorde de pacientes inglesa y este es una americana y la diferencia entre las dos principalmente es que tienen un índice de masa corporal los ingleses en 28.8 y la americana en 36 pero la frecuencia de apneas y eso es un poquito mayor en la gente que tiene resistencia a la insulina y entonces a raíz de eso les traigo otro estudio en el cual agarran un gran número de pacientes y le dan seguimiento a largo plazo y estas son las variables que tienen y ahí podemos ver cómo está de apnea a medida que tienen los intercuartiles los usan para dividir qué tan severa es la apnea entonces a medida que van intercuartil 4 y 5 pues más apneas y tal lo cierto es que si ustedes analizan este estudio en el análisis de multivariables se dan cuenta que apnea obstructiva del sueño era un factor adicional que aumentaba el chance de tener resistencia a la insulina independientemente del índice de masa corporal y así hay una serie de estudios que ven que la gente que tiene apnea sobrepeso y resistencia a la insulina está muy sobreagregado el riesgo de tener resistencia a la insulina en base a tener apnea obstructiva a largo plazo tienen menor sobrevida a las personas y si les doy tratamiento con CPAP también la sobrevida mejora un poquito estos son con tratamiento y estos son sin tratamiento y entonces qué mecanismos hay para el desarrollo de resistencia a la insulina pues de estos son un poquito más todavía en estudios se cree que la fragmentación de sueño tiene algo que ver esto lo han extrapolado de otros estudios en los cuales diabetes y fragmentación del sueño se presenta más también la activación del simpático o la hipoxia intermitente tiene que ver con estos pacientes y se cree que el tejido adiposo es el que es demasiado hábil para los cambios de la oxigenación y liberan algunas adipoquinas también la respuesta de las células beta del páncreas se ve alterada en algunas personas que tienen apnea obstructiva del sueño y eso es lo que los lleva a tener más resistencia a la insulina entonces el último estudio que leí que fue este fin de semana salió en el New England es darle estos medicamentos la tirsepatía para el tratamiento de apnea obstructiva del sueño pero con el afán de ver qué pasaba con la obesidad y con la apnea y el estudio mismo lo dividen en dos 234 pacientes en uno y 235 en el otro unos sin tratamiento de CIPAP y le dan tirsepatía o no y el otro con tratamiento de CIPAP y también tirsepatía o no y es chilero lo que encuentran porque estos son los pacientes que tienen tratamiento con tirsepatía y CIPAP perdón sin CIPAP y ya ven ustedes que a los que le dan placebo la apnea obstructiva del sueño se mantiene más o menos igual en cambio a los que le dan tirsepatía su apnea obstructiva del sueño disminuye considerablemente y estadísticamente también lo hacen y del mismo modo como ya sabemos bajan el peso considerablemente ¿verdad ustedes? y cuando le ponemos el CIPAP o con apnea del sueño CIPAP más tirsepatía también hay una diferencia entre los que se les da placebo o sea que pareciera como que el medicamento mismo tiene algo que ver con cómo desarrollan apnea obstructiva del sueño y esto se los dejo un poquito ahí en el aire porque no tengo una razón lógica clara yo creo que esto va a abrir la puerta a que se originen nuevos tratamientos para apnea obstructiva del sueño espero yo que por ahí vaya a ir porque a veces es frustrante que muchas personas que tienen apnea severa no toleran los CIPAP como recomendación la detección de apnea como un factor de riesgo para el desarrollo de resistencia de la insulina puede ayudar a la detección temprana de esta y mitigar el desarrollo de diabetes y este nuevo tratamiento tal vez nos da beneficio para no solo la resistencia a la insulina sino ojalá que para otros procesos médicos y en fin pues lo voy a dejar ahí ahora vamos a hablar de las conclusiones que básicamente mis recomendaciones son para apnea obstructiva de sueño y que está ligada a un gran número de condiciones adicionales a la apnea per se el tratamiento de la apnea en su gran mayoría está ligado a una mejoría de riesgos cardiovasculares a largo plazo aunque no mejora la presión aunque no mejora el primer desarrollo de infartos o de derrames a largo plazo logramos reducir que estos eventos vuelvan a pasar o se salgan de control la concientización médica que es básicamente lo que estamos haciendo ahorita es de este problema va a disminuir el riesgo de muchos pacientes que tienen y que desconocen que tienen apnea y los nuevos horizontes en la terapéutica parecieran darnos nuevas luces de opciones para nuestros pacientes y eso es lo que les traía para hoy muchas gracias